Como delegado de la Mesa de Vialidad que tuvimos en la fecha 2 de agosto del presente año en la que se recogieron varias propuestas por todos quienes integramos la Mesa Temática de Vialidad me voy a permitir entregar formalmente nuestra propuesta, nuestros pedidos a la señora Presidenta de la Asamblea Provincial de Participación Ciudadana no sin antes permitirme dar a conocer públicamente nuestro pedido que lo voy a hacer a continuación priorización del gasto de inversión 2023 Mesa Vial que el trabajo realizado por los técnicos en el mantenimiento vial se lo realice cumpliendo las 8 horas de trabajo en la zona rural para ello de esta mesa se sugiere realizar las reformas que sean necesarias para modificar las jornadas de trabajo, para mejorar la calidad de atención y darle a la comunidad el tiempo adecuado en los trabajos viales para esto también hemos sugerido que para regularizar el tema vial de pronto para que pueda cumplir el personal, el horario de las 8 horas hemos sugerido colocar en cada una de las comunidades especialmente en las más alejadas del centro de la ciudad colocar un biométrico o más conocido como el aparatito timbrador para que los señores puedan timbrar si posible directamente en cada una de las comunidades y de esta manera puedan trabajar las 8 horas que establece la ley también queremos que también pedimos compañera presidenta de la asamblea que el mantenimiento vial en la zona rural sea producto de la planificación conjunta entre los presidentes y dirigentes de los recintos de las parroquias, zonas especiales y comunas de la nacionalidad Sáchila y el gobierno provincial donde se elabore un cronograma de atención inclusivo que permita trabajar el mantenimiento no solo en las vías principales sino que también se considere fundamentalmente en los ramales que conducen a las diferentes comunidades nosotros sabemos, conocemos y nos consta compañera presidenta de la asamblea de que se ha hecho un trabajo arduo de que a pesar de las diferentes adversidades por motivo de la pandemia por motivo de retraso en las aportaciones del gobierno central al gobierno provincial de que no cuenta con la cantidad de maquinaria suficiente y en fin, por otras adversidades que ha tenido sin embargo, nosotros estamos muy agradecidos porque ha cumplido en el mantenimiento vial de las vías principales y también de algunas vías de los ramales nosotros sabemos que no se lo puede hacer todo al mismo tiempo, sabemos que aún falta pero para eso nosotros estamos para proponer alternativas, para proponer ideas y conjuntamente todos, entre las ciudadanas, ciudadanos y todos quienes conforman el gobierno provincial liderado por la compañera prefecta abogada Joana Núñez se solucionen algunos temas que aún faltan por solucionar En el tema de los ramales es importante también además del astrado, además del mantenimiento también se requiere hacer el ensanchamiento en algunas vías principales también en algunas curvas que están muy cerradas también es importante que se haga la ampliación También proponemos considerar en el trabajo de mantenimiento vial la necesidad de realizar ampliaciones y mejoramiento en curvas bueno, eso ya lo dije también queremos mejorar los trabajos de mantenimiento vial colocando material petrio de mejor calidad para que las vías tengan mayor tiempo de duración queremos que el gobierno provincial realice gestiones para que en varios sectores podamos contar con las autorizaciones de libre aprovechamiento que permita tener otras minas que sirvan para atender con mejor resultado las tareas de mantenimiento vial es así que en toda la provincia conocemos de que hay varios sectores donde contamos con material óptimo adecuado para dar mantenimiento a toda la red vial de la provincia y si nosotros logramos tener el respaldo de los señores técnicos de los señores funcionarios que puedan hacer gestión y lograr conseguir los permisos para el libre aprovechamiento estaríamos ganando tiempo para atender de mejor manera a cada una de las comunidades y también estaríamos optimizando recursos en combustible y en maquinaria al gobierno provincial también pedimos que se tomen en cuenta los estudios para construir asfaltado en el tramo kilómetro 24 Asunción-Ompechico la vía La Roncadora-Paralelo 0 el asfaltado del tramo Sentinela-Hueijas la vía Vispachila-San Jacinto de Cuba y otras que ayuden en el mejoramiento de la red vial de la provincia Se sugiere que la Prefectura realice las gestiones necesarias para que la ordenanza de contribución para el mantenimiento vial sea aplicada para contar con recursos que se destinen al mantenimiento vial rural de la provincia La concurrencia activa y participativa brindada en el transcurso de la agenda cumplida el día de hoy deja constancia de la importancia que se le da la comunidad a formar parte del ejercicio participativo democrático e inclusivo que en su esencia conceptual ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la legislación referente a los mecanismos de deliberación ciudadana que faculta al ciudadano a definir el camino que debe seguir la institucionalidad frente a la priorización de obras y proyectos que en el marco de la gestión cumplen las mesas territoriales cuyos actores sociales siempre pensando en el desarrollo de la provincia nos han presentado la prioridad de inversión para el año 2023 para el gobierno provincial resulta de vital importancia recoger la expectativa ciudadana que sin lugar a dudas se fundamenta en las necesidades del territorio lo que a su vez manda a la institución a aplicar un ejercicio técnico administrativo financiero y jurídico para la planificación en el marco de sus competencias y una vez una vez determinados los conceptos lógicos de factibilidad técnica y social se logra determinar qué proyectos a considerar y qué proyectos serán atendidos sin embargo debemos asumir la responsabilidad de considerar una práctica equitativa en la distribución de los recursos con todos los sectores donde será destinada la inversión bajo este contexto en mi calidad de vice-prefecto de la provincia y también en mi calidad de ciudadano de esta provincia me permito ante la señora prefecta y ante la ciudadanía aquí presente ratificar mi compromiso de servicio para coadiugar al cumplimiento de los mandatos obtenidos como resultado de la décima segunda asamblea provincial ciudadana los mismos que deberán ser asumidos con mutua responsabilidad entre nosotros respetando los lineamientos de ley y nuestras competencias pero fundamentalmente entendiendo que el ejercicio de la gestión territorial debe contar con un inmenso grado de transparencia para fortalecer la gobernabilidad y la solidaridad para llegar con nuestro trabajo a los sectores que más necesitan de ello y de esta forma pues tener una provincia más solidaria una provincia más justa esta administración se ha caracterizado en trabajar de manera territorial junto a nuestra ciudadanía y por la parte de culminación de todas las asambleas es esta el resultado de ese trabajo que hemos venido realizando por más de 27 asambleas con fecha 11 de agosto del 2022 siendo exactamente las 11 con 13 minutos de la manera más eflusiva y convencida de que la democracia la transparencia es efectiva en nuestra gobernabilidad se consolida con la activa participación ciudadana en este proceso deliberativo en este proceso participativo en este proceso inclusivo como lo que hoy en esta mañana lo estamos viviendo que realmente construye una gestión pública en beneficio al desarrollo territorial por lo expuesto bajo la autoridad que me ha otorgado el mandante ustedes hoy declaro instalada la 12a Asamblea Provincial del Sistema de Participación Ciudadana en la provincia de Santo Domingo de Los Ángeles Gracias Gracias.